Estoy muy feliz porque acá en Guayaquil hay diversas actividades culturales, así que ya están invitados todos los amigos televidentes, especialmente las personas que viven aquí en Guayaquil, vengan acá al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. ¿Ustedes cómo están? Nosotros bastante bien, ¿no? Amaneció con buen clima, les digo, eso sí, te está haciendo mucho frío, muchos vientos en la ciudad de Quito. Ayer había una bruma especial, es decir, estaba el sol, pero no nos daba calor, había mucho, mucho frío en la ciudad, así que tenga precaución, todos en algún momento de este verano me parece que hemos estado afectados de la garganta, así que hay que tener cuidado. Allá dice, cuénteme más cosas de dónde está. Le cuento, como le mencioné, estamos en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo más conocido como el MAC, que está ubicado acá en el centro de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Malecón. Lecón, Simón Bolívar o el Malecán 2000. Chicos, vea, por favor, véngase para acá, mi querido Carlitos, para darle una pequeña muestra de esta exposición donde me encuentro. Se trata de la Exposición Binacional de Arte Urbana, que es la primera vez que el museo, que el MAC, da apertura a este tipo de expresión urbana, este tipo de expresión diferente. En este caso, esta obra, esta exposición, perdón, reúne más de 42 artistas de calle, tanto ecuatorianos como de nuestro país, Colombia. El día de ayer se inauguró y estará abierta al público de manera gratuita hasta el 30 de septiembre, así que es una excelente opción, por favor, para que vengan con toda la familia. Carlitos, vengas, mire esta maravilla. Vemos este graffiti maravilloso. La verdad es que las paredes de esta sala se han embellecido con el arte, con el color, con las formas, con las texturas. Y esto es parte del arte urbana. Esta exposición se da con el objetivo de democratizar los espacios. Ustedes saben que el graffiti en algunos lugares es considerado vandálico, pero aquí el MAC ha querido romper ese tipo de estereotipos, ese tipo de pensamiento. Y qué mejor para que todas las personas vengan y se deslizan a este lugar. Muy temprano van a estar hasta el 30 de septiembre, así que venga con su familia, venga con sus amigos, con sus hijos. Apoyar el arte, apoyar a estas personas que de alguna u otra forma contribuyen con la cultura de nuestro país, tanto les recuerdo que son tanto de Ecuador como de Colombia los trabajos que se exponen en este lugar. Así que más detalles estaré con una vocera en pocos minutos. Mi querido Arturito, ¿usted qué le parece esto? Oiga, hermoso. Decir una cosa, ¿no? El tema de los murales también parece que hay unos muy artísticos. Sí, bonito. Y por supuesto, en cambio, hay otros que lo que son más que cualquier cosa es, no, además, casi casi el impuesto organizado. Pero en estos casos, no, me parece que hay muchos artistas que están en la calle y que a partir de ciertos murales que han hecho grafiteándonos, se han hecho muy conocidos. Esto pasa en el planeta, uno de los artistas más importantes del mundo empezó siendo grafitero y ahora es uno de los más conocidos a nivel planetario. ¿Mansky? Exactamente. La historia, además, es fantástica. Me parece muy curiosa. Algún rato de conocer, le recomendamos leerla. Así que nada, regresamos en un rato más contigo, Artista, ¿te parece? Por supuesto que sí. Así que las personas que aman el arte callejero tienen que venir al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo Máquez, porque aquí van a disfrutar de una serie de obras que están súper lindas, muy coloridas, así que tienen que venir. Gracias. Gracias.